que nos trae la poesía titulada Guatemala, del autor Hélder Expedi Morales Mérida. Música de fondo, vuela, quetzal, vuela. Recibándola con fuertes aplausos. Mi cuna amada, mi guatemala, se viste de luna, se viste de gala, y tú se viste en su interior, una mañana bacana con humor, sus poéticos mensajes, sus volcanes, sus labios, sus ruidos, sus verdades, tierra perdida, prodigiosa. Mi cuna de las invitaciones mayas es plenarosa, yo te ofrendo y su firme canto, y mi ramo de flores sacrosanto, y mi mundo en Guatemala se corona de amor, se viste de gala, y a rodillas del Señor, y le ofrendes otro color. Gracias.